Con una inversión superior a los 50 millones de pesos, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, construye en Nativitas una planta de tratamiento de aguas residuales con cobertura intermunicipal. De acuerdo al proyecto, se trata de una planta con características innovadoras, ya que su operatividad permitirá tratar hasta 40 litros por segundo. Así lo explica el residente de obra, Carlos Sotero. Es tipo biodisco, es un tratamiento biológico, biológico en primera. Este sistema va a depurar el agua a bajo costo, no es muy elevado costo. Tenemos otra planta aquí en Tlaxcala, que es un poquito elevado el costo de operación. Ustedes pueden verlo verificado y se va a hacer diferente. Es una planta más pequeña, pero con mucha eficiencia. Además de tratar las aguas negras, su equipamiento tecnológico busca aprovechar el líquido para el riego agrícola en una zona altamente dedicada al campo. Vamos a tener dos opciones, regresarlas al río ya tratada y también aprovecharlas en sistemas de riego por agua rodada. Va a beneficiar, pues, si un litro por segundo nos beneficia a 100 hectáreas, pues imagina 40 litros. Así tiene un buen margen de reutilización de esa agua y de buena calidad. Al ser un proyecto intermunicipal, también beneficiará a Santa Apolonia Tocalco y sus comunidades para lograr una cobertura de atención de 12.480 habitantes. El proyecto de construcción registra a la fecha un avance del 25%. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.